Bienvenidos en un nuevo video, yo soy Atsiri Lara y el día de hoy les daré una explicación basada en la ciencia de MetaFast, las pastillas de proteína de albúmina de huevo. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video, no te lo pierdas. Pero también te invito a que me sigas en mis redes sociales, que las dejaré por aquí abajito, para que vayas y veas el contenido que todos los días se sube y mejor aún porque es basado en ciencia. Sin más, ¡vamos a ello! Aclarando, hace aproximadamente un año hice dos videos hablando de MetaFast y en ambos videos aclaré que la única manera en la que ciertas personas que consumieron MetaFast perdieron peso por el hecho de hacer un déficit calórico, es decir, consumieron menos calorías de las que necesitaban y no por el simple hecho de tomar MetaFast. Y sí, hubo muchos comentarios con sus típicas afirmaciones de a mí sí me funcionó, realmente no sabes lo que estás diciendo. E inclusive, otras personas comentaron que realmente y efectivamente lo único que funciona es hacer dieta y ejercicio. Cuando hice el antiguo video de MetaFast, en su presentación, es decir, en su etiqueta, no especificaban que la proteína que aportaba era de albúmina de huevo. Sin embargo, en la nueva presentación sí lo especifican. Si podemos presenciar y determinar en la antigua etiqueta de MetaFast, que por aquí se las voy a poner, esta especifica que una porción de tres cápsulas te aporta 1.44 gramos de proteína, de la cual aporta aminoácidos como la lisina, la treonina, la metionina, la histidina y el triptófano. Actualmente, la etiqueta especifica que, de igual manera con la antigua presentación, la porción es de tres cápsulas, solamente que esta vez aporta 6.16 calorías y contiene 1.88 gramos de proteína y 0.18 miligramos de zinc. Esto es más que obvio debido a que el huevo es una excelente fuente tanto de albúmina como de zinc. Si nos vamos a temas básicos de nutrición y bromatología, nos podemos percatar que un huevo nos aporta aproximadamente 64 calorías, basándonos en el sistema mexicano de alimentos equivalentes, también llamado SMI. Incluso guiándonos con la aplicación de MyFitnessPal, determina que un huevo nos aporta aproximadamente entre 76 a 78 calorías, de las cuales contiene 0.3 gramos de hidratos de carbono, 5.3 gramos de lípidos y 6.3 gramos de proteína. Nuevamente, haciendo el análisis, nos podemos percatar de que las cápsulas te aportan muy, pero muy poca proteína. Es decir, estamos hablando de 1.88 gramos por tres cápsulas. El aporte es totalmente absurdo, cuando en comparación con una porción de 100 gramos de carne de res, esta te aporta 24 gramos de proteína. Por lo que, para poder llegar a el aporte de 24 gramos de proteína, tendrías que consumir 13 porciones de MetaFast. Esto se traduce a 39 cápsulas aproximadamente. Esto conllevaría a acabarte un frasco de MetaFast, ya que un frasco de MetaFast contiene 45 cápsulas. Además, tendrías que pagar 387 pesos mexicanos y si en tu ciudad no las venden, tendrías que sumarle el precio del envío. Por lo tanto, es totalmente innecesario llegar a hacer eso. Es por ello que el aporte de proteína debe de ser consumido principalmente en la dieta. Básicamente, necesitas saber principalmente cuál es la cantidad de proteína que debes de consumir, tratar de cubrirla a través de la dieta y en caso de que no puedas llegar a cubrirla, optar por un suplemento de proteína y que éste principalmente sea proteína en polvo. Ahora, vayamos a los supuestos beneficios que MetaFast le atribuye a sus pastillas. Ellos dicen que ayuda a disminuir el apetito, que te ayuda a incrementar la masa muscular, que la proteína logra formar un gel protector en el estómago que obliga literalmente a tu cuerpo a que se produzca la digestión más rápido y que también el hacer seis tiempos de comida acelera tu metabolismo. Vámonos por partes y guiándonos de la evidencia. Efectivamente, las proteínas contribuyen en la saciedad, pero la proteína por sí sola no te hará ganar masa muscular. Debe de haber un estímulo, es decir, entrenamiento con pesas y obviamente una alimentación basada en un aporte óptimo de proteína. Para la hipertrofia, normalmente el aporte de proteína oscila entre 1.2 y 1.8 gramos por kilogramo de peso. Por otra parte, las proteínas sí incrementan el gasto energético en reposo para hacer exacta el efecto termogénico de los alimentos. Finalmente, realizar seis tiempos de comida no hará que tu metabolismo se acelere, ya que hay estudios que demuestran que realizar 1, 2, 3, 4, 5 o 6 comidas no influyen en la pérdida de peso, sino el aporte calórico de estas y el aporte de macronutrientes, como lo es proteínas lípidos e hidratos de carbono. Así que puedes comer 3, 2 o 1 vez al día. Eso no va a importar. Lo que realmente va a importar es tu aporte calórico. Y si quieres incrementar tu metabolismo, o mejor utilicemos un término más adecuado, tu gasto energético, haz un déficit calórico, haz actividad física e incrementa tu NIT, termogénesis inducida por la actividad no relacionada al ejercicio. Como conclusión, enfócate en lograr tu aporte de proteína y de los otros macronutrientes esenciales, como lo son los lípidos y los hidratos de carbono. Ya si en dado caso no llegas a lograr tu aporte de nutrientes, en este caso de las proteínas, puedes optar por un suplemento de proteína y que éste sea proteína en polvo y principalmente suero de leche, ya que hay bastante evidencia científica que sustenta su funcionalidad. Sin más, espero que este video te haya gustado y si fue así, dale manita arriba y comparte, porque así me ayudas a llegar a más personas. Sin más, me despido y nos estamos viendo en un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!